¿Vosotras qué hacéis aquí? ¿Quién me ha escrito? Yo te escribí porque mi madre sufre de agorofobia. Ah, es verdad. Agorofobia, ni me acordaba cuando leí de las entradas. Pero tu madre está aquí de p*** madre, para tener agorofobia no te lo habrás inventado, me c***o en la p***. Es mi abuela, mi madre está en el hospital. ¿Eh? Mi madre está en el hospital. Porque de camino aquí le ha dado un ataque de fobia y bueno, pues la ha dejado en el médico y ha ido con mi abuela. Y ha sido... Chicos, chicos, yo de verdad, yo esto, o sea, es que... ¿Y tu madre dónde está entonces? En el médico o en casa y hasta ahora, no sé. Claro. Yo lo he dejado en el médico, hay que ser familia. Pero yo te he dejado las entradas para tu madre. Ya lo sé, y yo lo he dicho cuando he entrado porque a mí me sabía mal. Pero ¿y qué c***a que tu abuela entonces? Pues aprovechar, ¿eh? Aprovechar. Aprovechar, menuda jeta que tiene la abuela, no te j***o. Escúchame. Pero si la abuela no, ¿no habrá visto un vídeo mío en la vida? Anda que no. ¿Eh? Ja, ja, sí, sí. ¿Tú ves vídeos míos? Sí, sí. Y no podía venir porque no tenía entradas. Así es que me ha venido de coña. Dame el teléfono de tu madre. ¿Mamasita? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Mala, malísima de la muerte, me han dejado tirar. Yo me voy mandando y mi hija y mi madre se van a verte. Claro. Mi hija de tirar en el hospital, mete caña. Mira, a tu madre no puedo meter la caña porque me la cargo. ¿Por qué me dijiste que tu hijo? Sí, él está autista. ¿Cole? ¿Eh? Ah, claro. Y está en el cole, ¿verdad? ¿Cole? Sí. ¿En educación especial? En educación especial. Hombre, claro, normal. Sí, sí. Chicos, ¿lo conocéis vosotros? ¿Tú ves los vídeos? ¿Cómo te llamas tú? Me ha dicho. ¡Sí, yo! ¡Sí, yo! Espera, voy a quitarte el micro porque no le hace falta, veo, ¿no? ¿Eh? Es autista, pero grita el cabrón como vamos. Llerón, Llerón, ¿tú? Sí, ¿te levantas o te sientas? ¿Eh? Llerón. Sí, Llerón, sí. Venga, Llerón, que es mi show, Llerón, que es mi show. Está muy bien. Que te vienes muy arriba, ¿eh? Eres autista, pero unos gilipollas, ¿sabes? Aquí te vienen... De un desguace, viene ese. Pues mira todas las piezas sueltas que tiene aquí. ¡Vente pa' cariño! ¿Tú vienes de él? ¿De un desguace? Pero directo. Directo. O sea, que la gente se ha duchado antes de venir, ¿no, chicos? ¿Bombi? ¿Bombi? Te habrán metido ahí en el pesebre de la vaca, niño, ahí a hacer un poquito así. ¿Quién es? ¿Quién es esa que ha dicho la desguace? Esa, ¿quién? Una amiga. Es una amiga tuya. Me la he puesto, ¿eh? Ya lo sé, hombre, y así vestido menos. Entonces, vamos a ver. ¿Nunca ha pasado nada? Nada. ¿Por ti no? No. ¿Cuánto llevas de amiga con ella? Por lo menos 12 años. ¿Y ella está sola? Ahora sí. ¿Aquí estás tú, del desguazo? Eso es. ¿Manejando la chatarra? ¿Manejando la chatarra? ¿Aquí? ¿Te hemos traído un vibrador? A ver, bájame el vibrador, que eso sí que me gusta, venga. ¿Qué está diciendo que no puede venir para acá? ¿Cómo que no puede venir para acá? Él le ha dicho que es discapacitada, que no puede, que vayas tú. ¿Qué es discapacitada? ¡Que venga la discapacitada, c**o! ¿O no sabe llegar hasta aquí? ¿Es un vibrador de hombre? Claro. ¿De Vodafone? De Vodafone, sí, de Vodafone. Es un router, no te jode. Me lo regalaron. ¿Te lo regaló quién? Trabajé con una marca de un sexo y lo tenía guardado y te lo he traído. ¿Un sexo? Sí. ¿Me regaló uno a mí? ¿Te regaló uno de... De... Y ese lo usaste tú? Hombre. ¿Y lo publicitaste? En Instagram. O sea, ¿te lo metes? ¿Para que no te cierren la cuenta, digo? Pues no puedes enfocar ahí al c**o con el consulador. Entonces, ¿cómo lo...? Hombre, lo publicité porque hice un sorteo con su caja y todo, pero a mí me regalaron una parte. Porque ahí entiendo que no hay discapacidad. ¿Y lo pruebas así a menudo? Sí. ¡Colombia! Con... Con gente. No, yo sola. ¿Tú, Sora, te lo metes en tu casa? Sí. ¿Y lo ve alguien o no? Sí. Depende del vídeo. Vamos a ver, vamos a ver porque a mí... Escúchame, vamos a ver, vamos a ver. Un momento, a ver si a mí me hacen suelos a Instagram por subir al pequeño Nicolás y a ti te deja meterte con su c**o en el c**o, ¿sabes? ¿Dónde metes el vídeo? En Oliva. Ahí es donde tengo que meter yo al pequeño Nicolás. En Oliva. Llevamos 5 años y soy de Alicante. He venido a vivir con él. He venido a ir a Alicante, estoy j**o. No, hombre, no. Lo que pasa es que ibas a tardar a venir, pero vamos a ver. ¿Cómo os conocisteis? Lo escribí por Instagram porque estaba pasando un mal momento. ¿Quién? Yo. ¿Tú? Sí. Hay que ser hija de m*****. Escribirle a este tío diciendo que lo está pasando mal. Es que hay que ser muy hija de m*****. ¿Dónde la ves? Esta también está j**ida, ¿eh? No, no, si se la ve, ya, 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 ya. Lo escribí porque veía sus vídeos. Llevo mantenido en internet. Y estás ahí 7-8 horas. Más que me canse porque estoy todo día siendo. O sea, las 11 horas. Porque tú cuando te cansas te pones de pie. A estirar la pierna con él. ¿Tú le veías por Twitch? ¿Salía entero o solo la cabeza? No, es. Medio, medio. Es que no tiene nada que ver. A lo mejor te ves solo la cara y dices, madre mía, menudo tiparraco, ¿sabes? Aunque bueno, a ti te cabe el cuerpo entero en la foto de perfil. ¿Con depresión? También tienes clero de múltiple. Ah, vamos añadiendo cauca. Sí, claro que sí. Entre los dos hacemos uno y a veces. ¿Y tú tienes depresión? Sí. Ahora ya no. Ahora, claro, ya estás con él. Estás de pa madre. Te levantas por la mañana y dices, coño, si yo puedo andar, estoy aquí. La tía Pamplona viví y ya llevamos 5 años. La tía... ¿Y dormís juntos? Sí. ¿Y a veces hay algo? Sí. Y el gato, mira, y a veces la puta. Siempre se pone en medio. El gato. Quiere meter la pichita, el gato, ¿eh? Dice el gato. Está follando este, no voy ajar yo. Juan, este jueves por fin vamos a un grupo de amigos. Tenemos amigos más ágrigo que un brick de leche abierto dos semanas. Lonchi. Se llama Lonchi. ¿Y de qué viene Lonchi? Porque si Bombi viene de Bombilla, Lonchi, niño, ¿de qué viene Lonchi? Gracias. Va mi hermano, que siempre se mete conmigo, ya que bueno, estoy haciendo unos cursos para ascender y le parece poco. Y claro, como él es suboficial del ejército... Lo quiero mucho. Quiere ser mi hermano pequeño. Uy, eso es muy bonito. ¿Y ella quiere ascender? ¿Y por qué tú no la apoyas? No, si yo solo me río. ¿Cómo que te ríes? ¿No le apoyas? No le apoyas. ¿Quieres ascender, no? ¿Ahora qué haces? Trabajo en Burger King. ¿En un Burger King? Eso es. ¿Y quieres ascender al McDonald's? No. Es, es, es... ¡Eh! Me río yo, tú no, no te jodes. Tú la apoyas, que es tu hermana. Sí, joder, que llame, que llame. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Eso es, coño! ¡Eso es, cojones! ¡Eso es, cojones! ¡Eso es! ¡No, no, no! ¡Vamos a llamar a tu jefe! ¡Eh! ¡Vamos a llamar a tu jefe! ¡Venga, venga! ¿Quién es tu jefe? Mi jefe. Tengo varios. ¿Tienes varios? ¿Cuáles? Mi capitán. Tu capitán, eso es. ¡Vamos a mi capitán! ¡Aquí, mi capitán! ¡Vamos a ver, vamos a ver, capitán! ¡Aquí está, mi capitán! Bueno, después de esto, a lo mejor estoy un mes arrestado. Ah, pues eso es, pues eso es, porque quieres que llame a su jefe y al tuyo no, ¿verdad? A ver, este es. Ven aquí. Me cago en la puta. No, se llama Alonso. Alonso se llama. ¿Me conoce? No lo sé. Puede que no, porque este está todo el día ahí de capitán y sus cosas. ¿Cómo te llamas tú? Santaya, Sergio, Sergio. Santaya. Sergio, Sergio. No, 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 Santaya. Sergio, Sergio. No, 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 Santaya qué. Sergio, Sergio. Cállate, cállate. Santaya. Alfonso, Alonso. Soy el padre de Santaya. ¿Cómo? Que soy el padre de Santaya. Ah, hola, dime. ¿Qué tal? Mira, estoy aquí con mi hijo. ¿Eh? Estoy aquí con mi hijo. ¿Qué tal? Está aquí haciendo sentadillas en casa. ¿Haciendo sentadillas? Está haciendo sentadillas. Y está ondeando la bandera por la ventana. ¡Papa, por España, papa! Tranquilo. Alonso. Dime. Mira, mi hijo quiere ascender. ¿Que no quiere ascender? No, que quiere ascender. ¿Va a ascender? ¿Eh? ¿Que se lo merece? ¿Que se lo merece? ¿Que ascenderá? Eso es, eso es. Aquí, aquí ya, perfecto. Perfecto, corta. Aquí, perfecto. Corta, corta, perfecto. Alonso. ¿Sabes por qué va a ascender? ¿Por qué? Porque el ejército está lleno de hijos de puta. Y tú eres el capitán de hijos de puta, Alonso. ¡Viva España, joder! No, ponme con Sergio. Ponme con Sergio. Oye. Dime. ¿Cuálgo ya? ¿Pero quién era? ¿Eh? ¿Cómo si nada? ¿Quién era? Nada. Mi padre. Mi padre, que se le va la olla. ¿Eh? ¿Era tu padre de verdad? Sí, que se le va la olla. Yo sí. ¿Cómo no? ¿Vale usted? Yo digo, a ver si le ha pasado algo. Nada. ¿Cómo que se me va la olla, hijo? ¿Cómo que se me va la olla? ¿Quién es el hijo de puta ese con el que hablas? Yo qué sé. Lunes hablamos. Estoy bien, ¿no? ¡Vete! Sí, estoy bien. ¡Vete a ayudar a tu hermana a hacer hamburguesas a la cocina! ¡Vete!